¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio de El Lavadero, donde se coman los trapitos al sol, sí señor. Y en esta ocasión pues les traemos el complemento, la segunda parte, el final de este especial de 14 de febrero. La primera parte pues la pueden ir a checar el canal, salió el martes pasado, la semana pasada, salió el 13 de febrero. Y pues ahí hablamos de nuestras parejas favoritas y peores parejas del cine y la televisión en general. Y ahí lo estamos explicando un poquito cada una, nos pusimos un poquito más específicos, pero estuvo bien, estuvo divertido, ahí lo pueden ir a checar. Les dimos también un consejo muy bueno al final. Así es, ya si lo tomaron o no pues ya nos contaron las conversaciones. Sí, exactamente. Pero bueno, esperemos vengan de un bonito 14 de febrero y pues para ir cerrando ya, bueno no cerrando, para ir avanzando en este mes de febrero pues vamos a hablar de en esta segunda parte. Como les habíamos dicho de algunas que nos gustan para este mes o que les recomendamos para este mes, vamos a hablar de nuestras películas favoritas para este mes y vamos a terminar con, bueno también vamos a agregar la pregunta de películas sobrevaloradas de este género para nosotros. Ok. Eso se va a poner interesante. Sí se va a poner interesante. Pero bueno, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal tus planes que no podías revelar el martes pasado? Mis planes que no puedo revelar el martes pasado se pusieron buenos. Ya les contaré después qué tal estuvieron. Pero me la pasó bien. Fue un 14 de febrero bastante interesante. Me gustó. Pero bien, ¿tú qué tal? Pues yo estaba jugando en mi casa. Ok. Tranquilo. Este, sí. Dos días después de eso me fui a un viaje ahí. Este, sube chido, fui al acuario. Ok, ok, ok. Sí, sí, ya ahí con mi con mi nueva chamba. ¿Con tu nueva chamba? Mi nueva chamba. ¿Qué tal? Pues está muy padre. ¿Sí? Me divierto bastante. ¿No te han faltado respeto? Un poquito. ¿Ah, sí? O sea, es normal de que si tú ves una autoridad ahí nueva, pues le intentes jugar tantito, ¿no? O sea, ¿sí te pusieron a probar? Sí, sí te pusieron a probar. Los chavos son bien tremendos. ¿Y qué les dijiste? Pues nada más les... Si ya de plano no puedes, tienes que pedir ayuda a uno de los projes que van contigo. Ah, sí, ya, sí. Ayúdame. No, nada más. Les tengo que poder llevar tantito a... A controlar a esos pinchos criminales de aquí. ¿Tú cuál crees que sea el grupo de más difícil de control? ¿Primaria, prepa o secundaria? No, secundaria. 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 Secundaria, sí, sí, sí. Pero pues sí, sí, sí. Ahí con los que riman con... Exactamente. Pero sí, estuvo... Estuvo padre en general eso. En el 14 de febrero, pues nada del otro mundo. Este, pero pues sí, muy bien. Pero bueno, vamos a empezar con esto porque si no se nos va el tiempo como la vez pasada. Así es. Y no tenemos que pasar. Pero bueno, vamos a empezar con la primera que son tus películas favoritas para... O bueno, aquí hay un paréntesis porque son tus películas favoritas del género, pero para ti, porque para otra gente podría decir, o sea, no es de eso, pero para nosotros sí vamos a explicar por qué. Bueno, yo creo que te entendí de tu pregunta. Fue películas que no necesariamente son de amor, pero que tú puedes ver en esas fechas y las puedes considerar de cierta manera. Así es, así es. Yo voy a empezar primero con Tic Tic Boom, porque sí habla de la vida de una persona que sí existió y habla no solo de su amor por una persona que sí quería mucho a su pareja, sino de su amor a su creación, a la música, a la creatividad que él tenía, a los musicales. Y no sé, me gusta mucho. Es una película que, como dicen los mamás del cine, es una carta de amor. Es una carta de amor al teatro, al teatro musical, al cine también se me hace muy bonita la última escena donde está tocando en la lluvia. Y no sé, todo tiene que ver mucho con cómo vives tú una pasión tuya, cómo la puedes compartir con otras personas. Cuando estás en la zona. Cuando estás en la zona. Así como soul, pero no tanto. O sea, no sé, se me hace una película muy bonita. Este, si es un musical, tiene sus chistes. La cuando, o sea, el momento de pareja que se me hace es cuando cantan la de Therapy. ¿Ya viste esta película? I feel that, do you feel that? Es una escena. You should record of that, ajá. Bueno, espera, déjame poner la parte donde ya están cantando los dos al mismo tiempo. Ahí sí está, la escena está muy buena. La combinan con diálogos. No sé, no gusta mucho esta canción. En general se me hace muy buen musical y sí, está, está bastante, bastante bien. Después tengo el precio del mañana por el final. Yeah, esta película es malísima. Ah, no es buena. No, o sea, dentro de lo que dices así a un modo de cine, pues es medio equis. Es una carta de humor al cine. Pero no, o sea, sí es buena. A la acción de la acción. Ajá. En general, si la, si la ves así con ojo crítico, si dices de, Justin Timberlake. Pero no sé, está buena. La premisa se me hace muy interesante. A mí siempre me ha gustado eso de que se hacían así con el brazo, de que para pasarse tiempo. Entonces, no sé. Aparte de que sale Leonard de Big Bang Theory y se muere luego, luego. Sale Sid and Murphy. Sale Sid and Murphy, es un detective, sí, cierto. Y está bien porque es una, eso no se supone que los nuevos Bonnie Clyde empiezan a robar tiempo y al final se mueren los dos, creo. No, no se mueren. ¿No? ¿Sí terminan robando juntos? Sí. Ah, no, es que hay una escena en la que casi se mueren. Hay una en la que se muere su jefa porque no llega, o sea, su mamá. No, pero hay una en la que los estaba persiguiendo, ¿Killian Murphy? Sí, cuando ya se le va a quedar el tiempo. Cuando casi no llegan y si se alcanzan a tocar. Claro, sí, ajá. Ajá, para compartirse el tiempo que tenían. Pero sí, a mí me gusta mucho. La primera vez que la vi, la vi aquí abajo en tu casa. Ok. Y la vi como a michas, pero después ya la vi completa y sí dije de gran concepto, actuaciones cuestionables, pero gran concepto. Es un gran concepto. Sí, es que a mí no me gusta como actuación sin Timberlake en general. La única vez que digo, bueno, fue en la de las redes sociales. Ok, ok. Es verdad, es el de Napster, ¿verdad? Es el de Napster. Es que el concepto de la película está padre porque es, digamos, cuando cumples, hasta que cumples 25, sientes como un paro cardíaco y tu tiempo empieza a correr. No recuerdo en cuánto tiempo empiezan todos. Creo que empiezas con un año, si no mal recuerdo. Y ese es tu tiempo. Ya no envejeces. A los 25 se corta tu ciclo de envejecimiento y vas a tener esa edad siempre, pero tu moneda es el tiempo. Tu moneda es el tiempo. O sea, un café cuesta 5 minutos, por ejemplo. Pero hay gente que vive al día, que, por ejemplo, tiene 12 horas diario, que en su trabajo le pagan 6 horas. Se apuesta con tiempo. Las apuestas son con tiempos. Y, de hecho, él cuando... Porque un millonario le regala todo su tiempo porque le dice, ya voy a morir. No, le dice... Ya no quiero. Ajá, ya llevo mucho tiempo vivo, ¿no? No aprovecho esto. Ajá, que le dice que tiene como 200 años. Dice, te paso 100 años, bro. Y ya... Y el bro da así de... No. Se queda... No. Y, de hecho, a su amigo Leonard, que es el actor que es el Leonardo, le da 10 años y este güey... Se los gasta. Dice, nunca había visto tanto tiempo junto. Se va, se emborracha y se muere. Ahora, hay un detalle interesante en este mundo. Los asaltos. Obviamente, si te asaltan, no te van a pedir, dame tu tiempo. O sea, sí le dicen, dame tu tiempo. Pero, si te matan, el tiempo se congela. Aunque dan 100 años, si te matan, se congela y ya no se lo puedes quitar. Entonces, se lo tienes que quitar en vida, por así decirlo. Pero... Sí es un gran concepto. Ya después de esto se conocen. Ella era como de la alta sociedad. Y se fugan juntos y empiezan a robar tiempo porque la sociedad está corrupta. Está corrupta. De hecho, le roba a su papá. Es la hija del... Como el magnate de los bancos. Y, de hecho, creo que se roban un siglo. Sí. En el... Al final se roban un siglo. Y son como Robin Hood porque sí. Lo van repartiendo. Lo van repartiendo a la gente. Este... Pero está bastante bien. No sé, ahorita que lo pienso, no es mala película. No, es buena. O sea, está bien. O sea, diferentes actores. Pero... No, sí es... O sea, yo de niño... Yo sí la vi en el cine y dije... Guau. Qué buena idea. Pero... ¿Te gustaría vivir en un mundo así? No. Para nada. Porque creo que... Aparte te dirían por sectores en cuanto a cuánto tiempo tu niñas. Tu zona horaria. Tu zona horaria. Ajá. Así se llamaban zonas horarias. O sea, sí el que escribió esto sí fue como... Sí. No, no, no. Se la sacó. Es un muy buen concepto. Pero bueno, después vamos a la que sigue que es Baby Driver. Lo mismo que ya habíamos hablado en el video pasado. Es una película que tal vez no es de amor. Pero también tiene que ver con... Pues cómo sientes... Esa necesidad de salir del mundo del crimen por alguien, ¿no? También si lo buscamos Estado de México... Pues es muy diferente. De hecho, es una actriz mexicana. No me acuerdo cómo se llama. Ella. Esa Isa González. ¿Sí es Isa González? Sí. Luego vi... Que cuando vino el elenco de Duna aquí en México... Le preguntaron a Timothy de ella. Creo que anduvieron un tiempo. Sí. ¿En serio anduvieron? No manches. Timothy Chama le tendría con Isa González. Guau. Es lo mejor que ha hecho México. No es cierto, pero... Pero la película está bien. También si omitimos ahí ciertas cositas cancelables... Como el buen Kevin Spacey. Es verdad. Sí, eso está medio raro. Este... Pero sí está bien. También te da ese concepto de lo que es... Pues el amor. Sí, es de esa. Lo siento es como... La conexión con la música. Creo que no es la película que mejor lo representa. El amor tras la música. Porque existe Singing in the Rain. Ah, ok. Sí, Singing in the Rain es la que de hecho se basó la... En Singing in the Rain. Entonces, pues sí. Pero no la he visto, entonces. Ok. No soy Dancing in the Rain. Lo me amado todavía como para irme a películas de 1950. Entonces, pero es muy buena. O sea, las escenas de acción. Como este vato que es Punisher, ¿no? ¿Él? Ajá. O sea, el actor es Punisher, ¿no? Es el que sale en Mad Men. No me acuerdo cómo se llama. No, ni yo. Pero cómo lo atormenta a ese punto de... Ah, pues... Había una parte en la que la ponían a la chava en un coche y la tiene que rescatar, ¿no? El Baby. Entonces, sí, no sé. Se me hace una buena peli para esto. John Hamm. John Hamm. Después tenemos la de Scott Pilgrim vs. the World. También es una película de... Es una rom-com muy poco convencional. Muy buena. También gran soundtrack. Este... Es una película de culto. Moderna, sí. Culto moderna, diría yo. Entonces, muy bien dirigida. De hecho, es el mismo director que la de Baby Driver. Edgar Wright. Entonces, sí. Es muy, muy buena película. Hola. Pues, sí. Así que digas, amor. Pues, no... No es como el mejor ejemplo que puedas llegar a seguir. Un poco. Pero, no. Ya después sí vemos la serie, que es la de Takes Off. Esa sí está muy buena. También explora diferentes matices de los personajes. ¿La has visto la serie de animada? No, todavía no. Deberías verla. Está muy buena. Son como 10 capítulos y se van así. Entonces, sí. Esta está muy buena. Y después tengo también el efecto mariposa. Este... Lo mismo, la puedes... Es que yo las estoy poniendo como para ver con tu pareja. Pero que apenas se están conociendo, ¿sabes? Ok. No te voy a poner ahorita a ver la película romántica de Orgú y Projicio. Ok. Pero te puedo poner a ver estas para darte la idea, ¿no? Ok. Me gusta esto, ¿no? Entonces, 2004. Este... Viajes en el tiempo también. Premisa interesante. Bueno, no es viajes en... No, sí son viajes. Son realidades alternas. Es el multiverso. Es el multiverso. Entonces, vas ahí cambiando entre realidades. Vas ahí experimentando de qué pasa si me voy para acá. Amanezco sin piernas. Este... Literal, sí hay una parte en la que... Amanezco sin silla de rodas. Es como un guarif. Es un guarif. Es de qué pasaría si hiciera esto. Y va explorando líneas temporales. Y no sé si es una buena historia. Es la mejor actuación de Ashton Kutcher, tal vez. Bueno, no. En Steve Jobs me gusta más cómo actúa. Ok. Pero aún así... Pues es como su punto más alto de popularidad. Y pues está bien. Pero es una película viejita. Tiene buen soundtrack. Este... Tiene buena premisa. Y también la puedes ver ahí con tu pareja. Después tengo los juegos del hambre. Esa sí no entendí. ¿Eh? Esa sí no entendí por qué. Es que obviamente es una película de amor. O sea, sí, pero... Es... Elige al mamado del bosque o al panadero buena onda. Se besa con los dos. Digo. Después Alephínic. Después Alephínic. Después Alephínic. Pero... No sé. O sea, sí siento que es una película que también puedes ver con tu novicita que estás quedando ahí. Ok. ¿Cuál vemos estos juegos del hambre? Va. Y pues ya después cuando... Ay, qué bonito. Yo quiero a alguien como Pita. Ay, yo también soy panadero. Pero... Y si te dice, ay, se hubiera quedado con Gale, te incomodas, ¿no? Un poquito, sí. Nadie dice eso, la neta. ¿O tú crees que sí se hubiera quedado con Gale? No, es que Gale en los libros también es muy imbécil. De hecho, en realidad la culpa de que se muriera Prim, la hermana de Katniss. Es de Gale. Es de Gale. Sí, totalmente. Porque no el bombardeo. Ella dijo de eso. Ay, ahí estaba tu hermana, perdón. Jiji. Bromita. De lol, qué mal. Lol, qué mal. Pero sí, o sea, sí. La primera al menos. Y la segunda sí se hacen películas para ver así como acompañado. Es que al final, o sea, toda la historia de Pita y Katniss es una buena historia. Es una buena historia, hermano. Es una buena pareja, yo que lo estoy pensando. Sí, es una buena pareja. Es que no es tan tóxica. No, es que al principio, de hecho, Katniss lo veía como muy... Muy abajo de él. Muy ñanquito. Sí, muy de... Este estúpido me va a acompañar, lo voy a destrozar vivo. Sí, 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 no. Pero después de que sale modo árbol, así como... Camuflaje. Sí, sí, sí. Es que hay muchos memes de eso, de... Mientras todos están partiendo la madre. Y el otro... O sea, cuántas horas... Es que aparte qué gran maquillaje, sabes, tú el Pita. O sea, no, 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 tremendo. Es que era un hombre, pero... Sí, hombre, árbol. Estamos de acuerdo que ya estaba listo para morir ahí. O sea, es que es una parte graciosa. Porque Katniss lo encuentra... Ya le está pisando la jeta, le quita el pie y... Ah... Sí, sí, no, no. Pero bueno, sí es una buena película para ver en pareja, digo yo. Y después El gasillo vagabundo. ¿Por qué? Porque también habla de amor, pero al mismo tiempo no. Es una película de Ghibli. ¿Es de las que la gente más les gusta? Sí. Es la que más temática tiene que ver con amor. Pero también... Pensé que ibas a poner Call Me By Ronin. Call Me By Ronin. Pues sí lo he puesto, pero no sé. Pero tiene un soundtrack muy bonito. Y pues no sé, trata de una viejita que cuenta la historia de cómo conoció a una persona fantástica que le enseñaba a Castillo. O sea, sí, es una historia muy bonita. Entonces sí tiene que ver con amor, pero también tiene mucho que ver con la fantasía de los mundos que siempre inventa Ghibli. Que sabemos que son muy buenos. ¿Has visto alguna película de Ghibli que no sea con nosotros? Porque viste la de Totoro. La tumba de la resolución de las es de él. Sí. La tumba de las es de él. Es muy, muy buena también, entonces. Pero esta es la que yo más recomendaría como para ver en pareja. Ok. Esta está muy bien. ¿Tú? Yo voy a empezar con la mejor historia de amor en la animación para mí. Shrek. And I saw her face. And I saw her face. I'm a believer. I believe. Es que a ver, esta es una película de amor. O sea, es la historia de un ogro que se enamora de una princesa. Y la verdad es que toda... Es que no puedo escoger una. Yo me voy por la 1, la 2 y la 3. Porque en la 3 sí tiene como un... La 4 ya es una jalada. Ya es una jalada. Pero sí tiene un aprendizaje Shrek hasta eso. Sí tiene un buen desarrollo de personaje. En la 4 la cagan un poco, pero eso no la estoy metiendo. Un poco mucho. Pero la 1 es este güey solitario, este güey que no se baña, come lo que quiere, vive en una Moyo Toyo Casa House solo. Jugador de lo del promedio. Exactamente. Y pues, o sea, eso lo vemos simplemente en su bella intro. O sea, es alguien que se ve que no se lavaba las manos después de ir al baño. ¿Sabes? O sea, era un solterón ahí. Y conoce a una persona de la que le abre como su corazón, de la que se enamora. Pero al final Shrek creo que en su proceso sí se ve como un poco... Más bien se siente inferior a ella. Y eso lo solucionan con las otras películas. Exactamente. En un principio pues Shrek es como de... No tengo amigos y no tengo... De hecho está la teoría de que Shrek se inventa su nombre cuando conoce a Burro. Y por eso se queda porque toda la gente le dice... Ay, el ogro. Porque realmente nadie le dio nombre. Nadie nunca le dijo que tenía nombre. Porque por la 3 sabemos que su papá se lo intentó comer. Entonces... Cuando conoce a Burro por eso se queda pensado en Shrek. Entonces mucha gente dice que su nombre lo invertó cuando se lo preguntó Burro. Porque nadie nunca antes se lo había preguntado. Y lo mismo pasó con Fiona. Por eso se enganchó tanto con ella. Y al final iba a dejar que se casara con el mejor villano. Uno de los mejores villanos. Lord Farquaad. Y al final no... Mi compa el impotente. Exactamente. Y lo encuentra. Y pues al final es una historia bonita. Y hasta ahí... Y de hecho lo describo muy bien la canción con la que termino. No es que les digo, esta trilogía es una maldita joya. También la música de Smash Mouth. O sea, la canción de... De pues que ya crees. O sea, de cuando viste la cara de esa persona. El rostro de esa persona. Pues también es que la escena de Any The Hero me encanta. La de... Yo quiero un héroe. Es creyente. Ahora. De hecho creo que tengo esa canción en español en mis me gustos. Es que yo tengo todo el soundtrack de Shrek en mis favoritos. Es una belleza este soundtrack. Es Amanda Flores Alcántara. Y de hecho va a lo que está distorsionando. Y de hecho va a lo que está distorsionando. Es que el paraí está de dale. Dale. Yo quiero un héroe. Es que hay gran escena. Es una gran escena. Eso nos lleva a la segunda película. En la que están casados. Y de hecho vemos la mejor luna de miel. Con tantas referencias. Con esa canción. ¿Te acuerdas de la de... De la de Inside Job? Sí. Hay una parte donde se parece. Yo escucho Accidentally Love. The Strike 2 todos los días. Es que a ver. Y la canción lo describió perfectamente. El amor es a veces un accidente. O sea, pasa. O sea, donde menos te lo esperas lo encuentras. Y pues Shrek ya son una pareja constituida. Ambos son obros. Pero se encuentra el peor. La peor de las tragedias. Va a conocer a los suegros. Y pues obviamente está todo el rechazo hacia Shrek. Porque pues es un obro. Pero al final termina en el proceso de que... Es que en la 2 es donde está el dilema más interesante. Porque es cuando le ofrecen a Shrek la oportunidad de ser sexy. Junto con Burro. Y de hacerse Shrek guapo. Y Fiona también se puede haber quedado de la misma manera. Y ahí es como el dilema de cambiar por Fiona. Para como cambiar a lo que ella le gustaría. O de que Fiona cambie como para él. Y al final pues sabemos en qué termina. Fiona es como de... Es que... Es como a ti te gusta más ser feliz. Porque al final sabemos que Shrek pues no está hecho para ser un príncipe. O sea, él es un obro. Y en la 3, que es donde para mí termina la trilogía. Es cuando le ofrecen ser el heredero al trono. Y él dice, no mames, soy un obro. Déjame ir a buscar a Artie. Que era el heredero al trono. Y también es cuando se desarrolla... Van por el rey Arturo, ¿no? El chiquito. Y ahí es cuando se desarrolla la trama de que la pregunta de Shrek si era tener hijos o no. Y ahí es cuando decide que ya es momento de dar un paso extra en su vida. Y es crear una familia. O sea, es una historia de amor muy cabrona para que me entiendan. O sea, está muy bonito todo esto. Además, cuando se hacen sexys, tenemos esta canción de David Bowie con Butterfly Voucher. Parece a un momento de ser la remixión, ¿no? Para la película. O sea, es una joya toda esta maldita película. Entonces, para mí es una muy bonita historia de amor. En la 4 retrocede un poco Shrek porque... Pues se mete a otro universo y, bueno, deja que sus pensamientos de... Yo soy menos que todos. O sea, podrán decir. Es que está raro. Sí, está raro. Porque te plantean la posibilidad de que Shrek, después de que en la 3 dijo... Ya soy padre de familia, llegué y se metió hasta la madre de mi familia. Y es cuando... Bueno, es que la 4 es buena por partes como grúñeme. Pero aún así es cuando hace el trato con Rupel Sinskin de... Un día siendo yo otra vez. Y ahí es cuando cae en la trampa. Y ahí es como un retroceso en la evolución de Shrek. Aunque hay una parte muy bonita que le dice a Fiona, que es de mis top frases románticas. Que es de lo mejor de este día. Es que tuve la oportunidad de volver a enamorarme de ti. Y es como de... ¡Wow! Gran frase. Pero sí, en general, esta es una muy buena película. Muy, muy buena. Y muy buena saga. Gracias. Luego tengo a Blue Valentine. ¿La has visto? No, pero vi que salió Ryan Gosling. Entonces la voy a ver. Sí, sí. Esta también está de sumo mamador. Creo que está en un movie. Es sumamente mamador. Es sumamente mamador. A ver, es la historia de una pareja súper disfuncional. Bueno, que antes era linda, es disfuncional. Y ya tienen una hija. Pero te están como en un proceso de divorcio. O sea, es como la del marriage story. Algo así. Y al final, un día van a un hotel y se meten como en una habitación. Y como que recorren como varias vivencias. Es un pedo muy raro también. Pero la verdad es que Blue Valentine es una de esas imperdibles. Que tiene una, como, ¿cómo decirlo? Tiene una mirada más cínica. Cínica y más realista de realmente lo que es el amor. Y realmente cómo el amor se transforma ya cuando, después de tener al primer hijo, por ejemplo. Productora es Hunting Lane Films y Silverwood Films. Y de hecho estoy viendo que tuvo premio Globo de Oro a Mejor Actor. Obviamente a Ryan Gosling. Entonces es una actuación bastante destacable. Ella, la actriz, es Michelle Williams. Es una muy buena actriz. De hecho, salió recientemente en Five Woman. No sé si alguien se acuerda. Sí, sí, sí. Es la mamá. Es la mamá. Pero me gusta mucho la película. Está muy linda. No sé si es la mejor película para ver con alguien que está saliendo. Como en el caso de Mariano. No. Pero la pueden ver. Número 8. Juno. Ay, a mí me encanta esta película. Pero la vos hiciste antes que yo. Ok, ok. A ver, es que es una historia bellísima en general. A ver, básicamente es la historia de un embarazo adolescente. Porque si no me recuerdo cuántos años tiene Juno. Tiene como 16. 16. Es la historia de él y de Juno. Que pues eran amigos. Y un día le dice como de oye, quiero perder mi virginidad. Jalas. Y pues va. Pero. Pues claro. Vale, va. Y pues ya se chinga sus tic tacs de naranja. Sí, es cierto. Y vamos a darle. Vaya problema. No usan bien el condón. Y se embaraza Juno a una muy temprana edad. Y continúa con el bebé. Embarazo. Con el embarazo, perdón. Al final, tenemos dos perspectivas que me gustan. Juno, cuando se embaraza, quiere adoptar al niño. Está seguro que no lo quiere tener. Y lo va a dar en opción a una pareja. Que se supone perfecta. Que se supone perfecta. Están bien ubicados. Dos sueldos compartidos. Y él creo que es productor de discos, no productor de música. Y se super encariña con Juno, que eso está bien raro. Sí, no, eso está turbio. Porque el señor como que dice como, está guapa la embarazada. Entonces, eso está feo. Pero por otra parte, está como esos dos, tres amores. Por una parte, tenemos... Es el paternal de Jackie Simmons. Tenemos el paternal de Jackie Simmons, que es su papá. Y también, de cierta manera, él es su madrastra. Que porque, pues, sí la apoyan en todo momento. Obviamente, cuando le dicen que está embarazada, pues, actúan como cualquier otro padre. ¿Qué? O sea, pero al final la apoyan. Y es como ese amor. Y también luego tenemos un amor adolescente. Más como más... Pues, es que ese es amor adolescente. Que, pues, es como todo como muy lindo, muy relajado. Obviamente, ellos tienen toda una odisea porque se embarazan. Pero es una... Al final... Que si fusilan al pobre Michael, ¿será? Que si lo fusilan. Pero al final es un amor muy... Pues, muy ingenuo. Muy, muy, para... Muy principiante. Y por otro lado, tenemos... Y acabamos con esta canción. Impresión. Bueno, sí, es muy bonita esta canción que cantan los dos juntitos. Y por otro lado, tenemos el otro tipo de amor, que es de esta pareja. Que, según ellos, querían tener un hijo. Pero al final, la realidad es que este güey no quería un hijo. O sea, realmente... Creo que el amor de él es más como de una pareja. Pero también es como un reflejo de una relación de ellos dos que ya ven decadencia. Y que ella pensaba que se podía arreglar con un hijo. Y por el final es una relación que... Pero ella la quería desesperadamente. Sí, sí. Entonces, es eso. Entonces, es una película muy linda, la verdad. No sé si al final es feliz. Porque tenemos un divorcio completamente. Tenemos que... Esta chica ya educa sola al hijo y su esposo se va. Pero tenemos que Juno y... ¿Cómo se llama en la película? No me acuerdo cómo se llama. Juno y Michael Cera se quedan juntos. Juno y Michael Cera. Y ya empiezan una relación seria y bonita. Entonces, es una buena película de amor. Esta sí, véanla. Sí. Drive. Espera, espera, espera. Muy reangos en tu topo. Sí, no. Entonces, soy ese. Ya no se pasaba el Blade Runner. Yo cuando vi esta película en el cine era B15. Y pues mi mamá dijo, pues vamos. Y me metí con ella. Y es una película bien violenta. Muy violenta. Es muy gráfica. Hay mucha sangre. De hecho, busquen escena del elevador Drive. Con eso se dan una idea. Básicamente es de un vato que hace... Es Stanman en películas. Se le voltea el coche. Él se dedica a eso. Y también trabaja como mecánico. Y un día... Ah, y también trabaja para hacer escapatorias de robos. Es cierto. Y un día se enamora de cierta chica. Esta chica tiene un hijo. Y pues es la típica historia de que quiere salir del mundo criminal para poder estar con ella. Al final hay como varias cosas violentas. Pero hay una escena muy, muy linda. Que a mí en lo personal me gusta bastante. Aquí está. Es verdad. Es de esas películas que tengo en DVD porque me maman. Aquí está básicamente. Drive. Es una de mis películas ahorita. Y al reverso está la escena del elevador, de hecho. Ok. Que de hecho, esta película juega con los colores muy, muy bien. Claro, el análisis de Coffee TV. El análisis de Coffee TV de los colores... Coffee TV es de los mejores... Es de mis creadores sobre... Es que compa petrobaro favorito. No, es argentino. Es argentino. No es uruguayo. No, es argentino. Siempre está tomando su mate. Ok. Un saludo a Coffee TV. Y de hecho, tiene una de las canciones más bonitas y de una de las escenas más lindas que es esta. Que es una escena en la que bajan como a una... Es que no sé cómo decirlo. En Los Ángeles, no sé si has visto que hay como unas... Es que no sé. Es que no son coladeras. O sea, es... Es como esta parte en donde... Puedes ir como... No sé cómo decirlo. Es... ¿Desnivel? Ajá. Son como desniveles en los que hay como aguas sucias, pero están enormes. ¿Has jugado grandes fotos? Sí, sí, sí. Ya, ya. Esas madres. Sí, ya, ya. Hay una parte en la que ellos van ahí, se suben y van con esa canción. Y pues... Es como... Toma como un rol paternal. O sea, está dispuesto como a estar con él. A ella la quiere muchísimo. Pero la violencia. Pero la violencia. El camino de la venga. Y lo que me gusta es que... ¿Ya la viste? No. Madres. Bueno, lo que me gusta... ¿La vas a ver? Sí. Bueno, el final es final agridulce. Ok. O sea, es un final realista y es una historia de amor que termina con un final agridulce, pero es... Es que ya me lo había spoileado, pero no me acuerdo de haberme spoileado. Ok, solo diré un último acto de amor. Ok. Y ya, pero muy buena película. Luego tengo Amores Perros. ¿Por qué dice amor? No, no, para nada. Claramente toda esta película tiene que ver con el amor. Así es. 100%. A ver, para mí es la mejor película que ha dado el cine mexicano. Sí, la verdad. Que sea, yo cuando... Yo ya sabía que esa canción salía en esta película, ¿no? Pero no me sé que en esa escena, los que la han visto van a saber de qué estoy hablando. Sí, no, es que se va a hacer una escena tan perfecta cuando meten la canción. Wow. A ver, esta joya de... Esta carta de amor al cine. Esto sí es una carta de amor al cine. De Iñárritu. Es para mí el mejor debut que puede tener un director. Wow. Y para mí también es... Para mí es la mejor película que ha dado este país. Obviamente está... Está guapo para chocolate. Sí. Pero a mí en lo personal, pues sí me gusta mucho, mucho Amores Perros. A ver... Está bien perrona. Está bien perrona. A ver, en las tres historias hay tres tipos diferentes de amor. En la primera historia que tenemos, la de Octavio, tenemos un amor que es no correspondido. Que es el amor que le tiene, pues, a su... ¿Sería cuñada? ¿Cuñada? A su cuñada. Donde al final, Octavio, pues, que es un... Es que no es adolescente. Es... Es un joven adulto. Joven adulto. Pues ya se quiere independizar, pero se enamora de la novia de su hermano. Que de hecho ya tiene un hijo. Pero pues al final su hermano es muy patán, la violenta, este... Yo te puedo tratar mejor, mi hijo. Yo te puedo tratar mejor. Y pues él, al final, viene en la misma casa. Y es una pelea de egos constante de que este güey, pues, empieza a tener dinero a raíz de las peleas de perros. Que también es un gran paralelismo porque peleas de perros y eso son... O sea, es que es una película. Sí, sí, sí. Es una muy buena. Al final, los perros son otros. Entonces, es como... Te cambia el pedo. Y al final, esta película, pues, tiene ese primer amor que es uno no correspondido. Que, pues, al final termina, pues, en una tragedia. Al final. Porque al final, pues, le roban todo su dinero a mi compa y se va. Luego, por otro lado, tenemos un amor... Raro. La escena del... Bueno, esa de la señora rica. Ajá. Esa está raro. Esa es mi parte menos favorita de la película, perdón. Es tu historia menos favorita. La de todos, ¿no? La de todos. Es la historia de, pues, este señor que conoce a esta chica, que es una modelo, que es su amante. Pero este es un hombre casado que tiene, de hecho, dos hijas, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Al final es un amor que nace a raíz de una infidelidad. Y es un amor que, más que otra cosa, creo que sí tiene mucho que ver con el amor por conveniencia. Por conveniencia. Ya que esta chica, pues, no es un hombre especialmente guapo, entonces creo que sí cae mucho en la... En el... En el beneficio monetario que yo obtenía. Es un perro caldero. Exactamente. Ja, ja. Y por el otro lado, tenemos a un perro que está pensando totalmente con la otra cabeza. Que es salir con una mujer más joven, darse a una mujer más joven. A pesar de que tiene una familia y de que tiene una esposa que ha estado ahí siempre. Así es. Y al final, pues, termina en que se dan cuenta que los dos, pues, se terminan cagando. Entonces, es un amor difícil. Y por último, tenemos el amor más puro que puede haber, que es el amor de un padre a una hija. Que es el del... El del chivo. El del chivo. Que, pues, al final te cuento una historia que fue guerrillero, que hizo cosas de la chingada, pero que al final él se rasura, se arregla, hace todos los cambios en su vida para intentar acercarse a su hija. Y su conclusión es que lo mejor que puede hacer es ya no acercarse a ella. Ajá. Y nada más verla de lejos. Y eso es lo mejor que puede hacer. Y ese es su último acto de amor. Entonces... Nah. Es una joya de película. Sí, te cago el tapete. Te cago el tapete bien cañón. Sí. Entonces, muy buena película, la verdad. Y sí, tiene que ver con el tema un poco para mí. Luego tengo las ventajas de ser invisible. Estás poniendo puras que tengo que poner su sondra. Y en ese momento fuimos infinitos. A ver. Esta película yo no la vi en el cine, pero cuando yo leí, de hecho, primero el libro, me lo regaló mi hermana. Y ya que vi la película, sí dije, guau. Y cada vez que la vuelvo a ver, me doy cuenta de detalles más pesados de la película. Es que sí. Y aparte el libro está más pesado también. Sí. Sí, bastante. De hecho, yo lo leí a una edad que creo que no era la adecuada, la verdad. Porque sí hay cosas que decían de... ¿Cómo que su tía se encerró con él? O sea, es que era como raro. Pero al final es una película, pues, es que hay amor en todas partes. Hay amor muy mal llevado. Básicamente, el personaje principal, pues... Ay, es que pobrecito. Se suicidó su mejor amigo. Sí, se mató su mejor amigo. Su tía abusaba de él. Pero su tía abusó de él a raíz de que su esposo de su tía abusó de ella y la trataba muy, muy mal. Y al final es una persona que estaba a falta de amor y pues que quiso desquitarlo de una manera. A ver, yo creo que lo resumiría con la frase que le dice el maestro de recibimos el amor que queremos merecer. Aceptamos el amor que queremos merecer. Ahí está toda la película. Luego tenemos a Sam, que es una protagonista que siempre sale con hombres mayores. Que tiene daddy issues gigantes. Que de hecho, al final ella... En el libro está más turbio, pero de hecho te describe que un amigo de su papá le empezó a besar desde que tenía como 10 años. Entonces, pues, al final es una persona que creció rota totalmente. Que de hecho, por eso entra en conflicto cuando lo conoce a él. Porque es que tú sí quieres bonito, pero yo no estoy acostumbrada a eso. Y al final no cree merecer un amor tan bonito y por eso sale con güeyes tan de la chingada. Y por otro lado tenemos la historia de... Patrick. Patrick. En donde es homosexual y al final sale con un chico que se llama Brad, pero que es jugador americano. Está súper reprimido y pues su papá de hecho es como de... Si eres gay, te vas. Entonces, al final es un amor que no es un amor secreto. Es un amor no aceptado. Y Patrick lo acepta porque es lo que le queda. Y ya después entiende que no es el amor que necesita. Al final creo que todos aprenden. Y al final creo que lo más importante... Se vuelven infinitos. Se vuelven infinitos. Y lo más importante es que en el proceso creo que sí entienden que... Un error o un incidente no termina toda la vida y no te va a definir. Y siempre puedes mejorar. Exactamente. Totalmente. Luego tengo Cuestión de Tiempo. ¿Esto sí lo has visto? Sí. Ok. Y también te voy a poner una parte del soundtrack porque me acuerdo que salía y ya no me acordaba. De The Cube. De eso estoy hablando de esa canción también. Es una de viajes en el tiempo. Sí. A ver, este güey tiene una habilidad que la descubre cuando crece que puede viajar en el tiempo. Pero es como tiempo determinado. Ajá. Sí, sí. De hecho nunca he entendido las reglas de esta película. Son raras. Son creo que muy poco explicadas. Muy poco. Lo que importa es el romance. Lo que importa es el romance. O sea, básicamente conoce a esta chica y pues puede repetir la primera cita. Puede repetir la primera vez muchas veces. Y pues al final llega una conclusión de que... O sea, lo que me gusta de la película es de llegar a esa conclusión de que no vale la pena como... Hacer todo. Intentarlo a hacerlo a la perfección. Porque el error y hacerlo equivocarte puede hacer de la experiencia un poco que sea mejor y uno que hay. Que sea auténtica. Exactamente. Entonces es una película muy muy bonita. Tiene un soundtrack también increíble. Richard McAdams da una actuación muy buena. Y pues al final de hecho tiene una plática con su papá. Que su papá también tiene el mismo poder que él. Y por tanto su hijo va a tener el mismo poder que él. Entonces es una plática padre-hijo. Y por qué no lo explicó desde antes de... Oye, vas a poder viajar en el tiempo, no abuses. Sí, pudo haber sido, pero... Si no, el guión no seguía. Pues sí. Pero bueno. Y luego tengo Orgullo y Prejuicio. Esta es bien señorial, ya les dije. Es una película muy larga. Es de romance de época totalmente. Esta sí no es para todos. A mí me gustó porque mi mamá me la puso 17 veces. Y un día dije... Ah, mira. Tiene un guión excelente. Tiene unas actuaciones muy buenas. Y es una película al final del día bonita. Es un amor de época. Es un amor sincero. Muy, muy puro. Obviamente tiene personajes muy desarrollados. Muy profundos. Y cada uno tiene como sus diferentes matices. Y eso me gusta. Luego tengo One Day. Eso sí, también le dijimos que no la he visto. No la he visto Mariano tampoco. Pero es básicamente la historia de dos amigos. Obviamente se enamoran. Como spoiler, él es medio patán, mujeriego. Ella es como más inteligente, reservada. Es una historia de Wattpad, ya que me lo pongo a pensar. Sí. Pero aún así es como... De hecho, muchas de estas premisas se pueden sacar de Alien de Wattpad. Pero ya están bien escritas. De hecho, vamos a hablar ahorita de otras de Wattpad que no nos gustan. Exacto. Pero al final es una película linda. Tiene un final, la verdad. Agridulce mucho. De los finales que yo sí de morro dije... Es que no puede acabar así. Pero si la vas a ver, vela. Porque sí vale la pena el final. Sí. Y es una película muy, muy linda. La verdad. Y el final que tiene él con su hija es muy lindo. Es muy bonito. Y se la recomiendo muchísimo. Y por último... De C. Lord Nighting Playbook. Esta película ya les he hablado de esta película. En español se llama El lado bueno de las cosas. El lado luminoso de la vida. Sí, claro. Dos locos se encuentran. Ya. Fútbol. Hay una película... Pero tiene que ver mucho con fútbol, ¿no? Por las jugadas. Fútbol americano. Sí. Su papá está opcionado con el fútbol americano. Y de hecho te das cuenta que su papá tiene problemas mentales. Su hermano tiene problemas mentales. Pero el que explotó y el que no supo cómo reprimirlos fue él. Él fue el que explotó por un suceso traumático que tuvo. Al igual que Tiffany. Y al final como que... Es lo que les dije en el video pasado. Estás así cuando tienes alguna adicción. Cuando tienes problemas en tu familia. Cuando tienes problemas mentales. Si te juntas con una persona parecida a la tuya. Hay de dos. O juntos se ayudan a sanar y suben. O los dos se echan a perder y se hunden. Y en su caso pasó a la primera. Lo cual es muy, muy lindo. Es que por ejemplo hay otra relación que también pude haber puesto en el video pasado. Que es la de Jessie con esta chava. No me acuerdo cómo se llama. Pero también, o sea, al principio sí se están hundiendo juntos. Pero después los dos empiezan a salir adelante hasta que se muere de unas horas. Hasta que empieza a vomitar otra vez. Hasta que empieza a vomitar otra vez. Aunque Walter. Walter la pudo haber salvado. Sí, Walter la mató de hecho. Aguanta. Esto es una oportunidad. Pero sí. Y la voy a tomar. Pero eso es The Breaking Bad. Pero sí. Así es. Pero esas serían mi top de películas para mí. Pero bueno. Ahora vamos con música. ¿Cuáles son tus álbumes? Ok. Tengo álbumes también raros. No soy alguien que escucha música tan romántica. Tengo una playlist que es de canciones románticas. Pero esa nada que ver. Pero tiene dos. Pero eh. ¿Cuántas canciones tiene tu playlist? Mi playlist romántica tiene exactamente. Cinco. Perdón, ya sé. Esta es mi foto de la playlist. Tiene. Dura ocho horas. Tiene como 130 canciones. Espera. Te puedo decir de una manera más rápida. Tiene 130 canciones. Justamente. 130 canciones. Pero pues tiene canciones variadas. De aquí traté de elegir varias que concordaran del mismo álbum. Porque hay muchas que son como que de. Sí, bro. O sea, está bien que Metallica tenga una canción romántica y ya. Pero no voy a poner el Black Album. O sea, sí. No, nada que ver, ¿no? Pero. A ver. Vamos a empezar primero con Fine Line de Harry Styles. ¿Por qué? Porque a pesar de sí ser un álbum muy pop. De no ser el mejor álbum de Harry Styles. Bueno. Es que no sé. Solo tiene tres. El último fue el que ganó el Grammy. Pero a mí no me encanta. El primero se dice. Es bueno. Pero no sé. Ese es el primero. Ese es el segundo. Les digo. Pero o sea, tiene canciones como Adore You. Que aunque sí es de las más básicas. O sea, sí es una canción que habla al final de contadas de eso. También está esta de Cherry. Que se me hace una buena canción también. Ese es el recuerdo. No sé. Tiene como esa atmósfera también. Pero para mí la que le gana todo eso es la de Kanye. No sé. Me gusta mucho el ritmo. Se me hace muy bonito. Y no sé. Está muy. Me gusta. Esta es mi canción favorita de Harry Styles. En general. Se me hace muy buena. Me la enseñó a una de mis mejores amigas. Y está muy bonita. También está la de She. Que pues obviamente tenía que estar. Y no sé. Se me hace un álbum que sí tiene canciones. Y no sé. Pude haber puesto uno de One Direction. Pero no. Este se me hace mejor. Ajá. Este es más pop. Pero este sí tiene un poquito más. Algunas canciones un poquito más tristes. Otras. Otras que sí son así bien de. Wow. Es súper pop. Como la de Treat People with Kindness. Que también está en este álbum. Pero no está mal. O sea. Se me hace un buen álbum. En general. Ahí está la de Wormer. Ajá. Digo. Esta es la canción más pop comercializada. Que ya se ha hecho en el mundo. Pero Harry Styles. A veces eso no le quita. Que sí es un buen cantante. Y es un buen compositor. Bueno. No sé si ya le compongo sus canciones. Probablemente no. Pero bueno. Sí. Después tengo Inside In. Inside Out. De Cooks. ¿Por qué? Porque también tiene canciones muy bonitas. Como lo pueden ser Seaside. Que es de hecho con la que empieza el álbum. Entonces. También da como toda esa oliva. Alternativa. No sé. No sé. Se me hace una bonita canción. También tenemos después la de Ula. Ula. También tiene canciones bien raras. Como la de Jackie Beat Tits. Pero aún así. O sea. Para la que a mí me hizo ponerla en esta mix. Fue la de She Moves in Third One Way. Que también estamos en una canción muy bonita. Es una muy bonita canción. En general está bien. ¿Sabes? También tenemos otra como esta de I Want You. Que esta ya es más adentrándonos en el álbum. Pero en general está bien. Después de esto tengo. El poderosísimo álbum. The Wish is the Cure. Que te dije a hablar más de esta canción después. Obviamente lo puse por esta canción. Pero en general es un álbum. Pues que está romántico. Para escucharlo de una sentada. Con tu verdad. Que sí. Que sí es una canción muy bonita. La verdad. Aunque te enseña los días de la semana. Si no te lo sabes. Pero está muy bien. Así como la de I Got A Feeling. De Black Ateas. Esa es la otra canción. Que te enseña los días de la semana. Pero también tenemos por ejemplo. Letter To A List. Que también es una canción bonita. O sea. Hay más canciones románticas de The Cure. Que están esparcidas en otros álbumes. Pero aún así está muy bien. O sea. Está Just Like Heaven de The Cure. Está Love Song. O sea. Hay muchas que son muy buenas. Entonces. Pues sí. Pero este álbum es el que a mí se me hace más romántico. Porque los otros son un poquito más showgays. Un poquito más depresivos. Sí, sí, sí. Pero pues sí. Este álbum está muy bonito en general. También tenemos. Estaba en aleatorio en Spotify. Y se puso la de Shorty Party de Cártel de Santa. Y la Kelly. Espera. ¿Qué onda con Miss Satisfied? Yo ya tenía totalmente puesto. Totalmente puesto esto para. Ay no. Ok. También está la de Wendy Time. Está bien. O sea. Es un buen álbum para esto. No es de Diego el mejor. Pero está bien. Después tenemos uno que también. No había escuchado completo. No lo había escuchado completo. La otra vez está bien. Que es el This is the Girl Up de The Goo Goo Dolls. Que pues sí. Es obviamente donde está esta joya. Que también es de las canciones más románticas que se ha hecho. Entonces. Pues sí. Espera. ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué no? No me acuerdo. Hace mucho no la escuché. A ver. Aquí está. O sea. Sí, es una gran canción. El álbum también está bien. Tiene sus momentos raros. También Showgate. Justo por alguna razón. Estas muchas bandas. Se meten en el Showgate. En alternativo. Pero está bien. O sea. Por ejemplo. Esta de Slide. Que está muy buena. De hecho suena muy diferente su voz. Pero es una banda experimentada. Por lo que he investigado. Entonces está bien. También está esta. Que es la que abre el álbum. Que se llama DC. Está bien. Está bien. Está un poquito más alternativo. Pero me gusta. O sea. Es un álbum que no había escuchado. Pero me gusta. Tiene su balada top. Que lo clava. Que es Iris. Es neta. Es una canción increíble. Esto es una canción increíble. A lo que le gusta a los abuelitos. ¿No? The Beatles. Please, please me. Ahem. Sí. Estoy hablando en serio. Espera. Love me too. Love me too. Este es el álbum de los Beatles. Y sí. Es donde tiene su parte más rockera clásica. Se podría decir. Pero está muy bien. O sea. También tiene por ejemplo. Do you want to know a secret? Que también es una gran canción. Estuve pensando también en poner Abbey Road. Que también es un buen álbum. Pero en general siento que este está bastante, bastante bien. Para esto que sí. Es más rockera. Más clásico. Y no sé. Es el principio de los Beatles. Y sí eran muy románticos. Entonces está muy bien. Este se llama Baby too. Entonces también está. Así es. O sea. Obviamente los Beatles son los expertos en canciones románticas. I want to hold your hand. Y así. Entonces son muy buenos. Pero este álbum se me hace que es el mejor para eso. Después tengo el de Hopes and Fierce. De Keane. Está muy bonito. O sea. Empieza con esta canción. Que sí. Tal vez no está totalmente de amor. Pero da totalmente la vibra. Entonces. Déjame poner la parte de somewhere only we know. Aquí está. Es una rolota en general. Y entonces me lo puse a escuchar también todo el álbum. Y me gustó bastante. Entonces Everybody's Changing también. Está muy bonito instrumentalmente. Entonces te puedes pasar un rato acostado. Si te gusta. Es esta. Es esta. Estas son dos más populares. Pero por ejemplo también me gustó mucho esta que se llama Sunshine. Tú ya las viste en vivo ¿no? Ya. ¿Y qué tal? Bien. De hecho van a venir en mayo creo. Por el aniversario de este disco. Entonces está. Está bastante bastante bien. Después de esto tengo el Ghost Stories. Que es el que tenemos de este lado de Coldplay. Porque es un álbum bien raro de Coldplay. La neta. Si no es. No es su mejor trabajo. Pero está bien. Para mí tiene esta canción. Que es la que se me hace más bonita del álbum. La de Magic. Entonces sí. Está. Está muy bonita esa canción. Si pueden escucharla todas. Si no es. No es. Te digo. No es el mejor álbum de Coldplay. Porque está bien raro. Que es un álbum. Realmente triste al principio. Muy tranquilo. Y Sky Full of Stars. Justamente. Justamente. Eso es a lo que iba a llegar. Y tú te pones Sky Full of Stars. Y es como de. ¿Qué? ¿Qué? Iba todo muy bien hermano. También True Love de ese es muy bueno. True Love es buenísima. Sí. Sí, está potente. Pero bueno. También tenemos a Always In My Head. Que es de hecho con la que abre el álbum. Y creo que en general el álbum trae una. Sí. Empieza con. Como me estoy enamorando. Me enamoro. Terminamos. Y su. Sky Full of Stars. Sí. Es que no. Sí se pasaron de esta madre. Sí, sí. Sí, sí. Está muy bonito este álbum. Te digo. Es que esto. O sea. A ver. Veremos con Ocean's. Que es una canción de hecho bien triste. O sea. Súper triste. Ajá. Y después. Sí, sí, sí. Fue una transición muy directa. Y después con la que cierra el álbum. La de Oh. También súper triste. O sea. Sí. ¿Qué onda Coldplay? Yo sé que tenías que meter tu guitarra. Te lo hubieras ahorrado. La neta. Pero bueno. Sí. Eso es lo único que me tiene ahí. Puntito en ese álbum. Ok. Después tengo. Él. Being funny in a foreign language. De 1975. Dos canciones específicos. I'm in love with you. Sí. Que de hecho. Este pudo haber estado nominando mejor alguna alternativa. No sé por qué. Porque su productor sí estuvo. Es verdad. Pero. Después tenemos esta que es about you. Que se me suena. Chifo ya. En serio. Esta canción me encanta. Es un álbum muy bonito. En general está bien. También me gusta esta de la de All I Need To Hear. Entonces. No sé. Me gusta bastante. La voz de Matt Healy es muy buena en este álbum. Tal vez no es la mejor. Pero está muy bien. Y ya para terminar. Personalmente mi favorito. Tenemos al Sokira en sí. De Arctic Monkeys. Nada más porque empieza con esa. Che joya de canción. ¿Has visto la presentación de que después de que terminó con su novia. Se pone a cantarlo y está todo sudoroso? No. Es tremenda. Porque está casi llorando. Bueno. Pero sí. O sea. Aparte de eso. Tiene canciones como Black Trickle. Que también es muy buena. No voy a decir brick by brick. Lo siento. No me gusta. Pero Lately. O sea. Está muy bien. Tiene una estética totalmente. De acuerdo a lo que eran las Archie Monkeys en ese momento. Y. Pues Paira de Waltz. Sí. Es un tremendo álbum. Y obviamente tenemos. Para mí. La que le da la joya a la corona. Eso es lo difícil. Ajá. No. Lo que está diciendo. Es totalmente de desamor. Ah. Es que no. Es que no vas a muerte. No. Pero sí. Totalmente para mí. Es el álbum de San Valentín. De los Arctic Monkeys. Pero bueno. Y bueno. Después uno de. También de mis descubrimientos recientes. Tengo a. El álbum de Luffy. De Everything I Know About Love. ¿Por qué? Porque este es un álbum. De una chica. De así. De. Totalmente. De otro lado del mundo. Que nos habla de. Literalmente. Lo que piensa del amor. Y está bien. Porque es un álbum. O sea. No va. Está bonito. Como ya les dije. Esta es la que me gusta. La de Valentine. Entonces. Habla de. Ajá. No sé. De cómo le pasa. Han tenido historias de amor. Las va contando aquí. Diciendo todo. Literalmente. Es todo lo que sé sobre el amor. Entonces. Me gusta bastante. Esta es mi favorita. La luna de Fallen Behind. Que literalmente. Esto lo pongo un poquito extra. Porque es el que yo voy a estar escuchando. Porque pues no tengo pareja. ¿Verdad? Pero. Pero pues sí. Este. Ahí lo. Ok. Yo voy con Laura Infeliz. A ver. Los míos están. Mezclados. Un poquito. Tienen canciones tristes. Y también tienen canciones. Felices. Pero voy a empezar con. Ice Open. De Snow Patrol. Que viene siendo. El único álbum. De Snow Patrol. Tú sabes que Chiron. Les empezó a abrir Snow Patrol. Y después Snow Patrol. Le abrió Chiron. Sí. Qué triste. Las cosas cambian. Vamos a empezar con. Open Your Eyes. Es un álbum muy bueno. La verdad. Empieza alegre. Lindo. Que es como de. Ir por esa chica. ¿Sabes? Entonces. De hecho. Exactamente. Podría ser el soundtrack. De alguna sesión. Sí. Esta parte. Cuando va corriendo la lluvia. Por ella. Sí. Exactamente. También tenemos. You Could Be Happy. Que esta sí está. Para cortarte. Mi hermano. Podría ser feliz conmigo. Pero elegiste a alguien más. ¿Verdad? No. Vas a ser feliz con alguien más. Y yo no lo voy a saber. La verdad. Ah. No. Ay Dios. No. Les digo. Esta está. Poderosa. Poderosa. Pero. Es una buena canción. Luego tenemos. Shoot Your Eyes. Que esa sí está. Más linda. Está muy buena. La verdad. Y luego. Para mí. Como. El punto central. Del disco. Obviamente. Que es la canción más famosa. De Ellos. De Lejos. Es como esa parte. La. Lo difícil. Que puede llegar. A ser una relación. Sí. Pero el. Atreverte a. Superar ese. Esas. Esas diferencias. O ese problema. Chasing cars. Esta parte. Más específico. O sea. Si te puedes dar ese momento. De acostarte un poco. De estar. De estar dispuesto. A mejorar las cosas. Pues. Al final. Creo que es algo que. Es algo muy lindo. Que da la canción. Y por último. You're all I have. Que es como la más melosa. Pero me gustó también. Ahora vamos con. Para mí. Uno de los mejores compositores. En años recientes. Pues. He encontrado yo. En México. Voy a empezar con. Kevin Carl. Con su álbum. De hasta el fin del mundo. Que para mí. Es su mejor trabajo. También hasta ahora. Este también está triste. A veces. La verdad. Pero bueno. Dos almas. Se hace una canción muy buena también. Linda. Los voy a extrañar. Es que a mí no serán mucho. Todas muy parecidas. Estas canciones. Puede ser. Pero no dice. Mi mamá. Qué bien caro. No la has visto grabado. No. En el video. Sí. En el video de venir. Tanto. Tanto. Y si supieras. En una de las canciones más románticas. Que tiene este güey. Está preciosa la canción. Que la neta sí. O sea. Componer en español es más difícil. Que componer en inglés. Entonces. Aplausote. Carlos. Y pues. La joya de la corona. Les digo. El disco es agridulce. Por la de Dios. También tenemos colapso. Con esa trompeta al final. Entonces. Mujer distante. Que también está. Pero aún así. Se va a sonar un bastante bonito. Muy romántico. Y se los recomiendo. Luego tengo. I had a dream that you were mine. De Hamilton Lee Thouser. Con Rossman. Yo pensé. Nada más era una canción. No un álbum. Pero bueno. Yo también pensé eso. Hace muchos años. A ver. Este sí está bien. Underground. Este sí tiene. Creo que como. Muy pocas escuchas. Es un proyecto. Raro. Solitario. Pero la verdad. Es que es un proyecto. Que tiene mucho. Mucho corazón. Les prometo. Que no es para todos. Pero si le dan la oportunidad. A la voz de este güey. Se prometo. Que no les van a arrepentir. Y es un álbum. Quitando de Bryce that. Quitando esa canción. Las demás creo que son. En su mayoría. Bastante lindas. Y es para escuchar en pareja. Dura nada más. Veinte minutos. El álbum. Vamos a ver. Un de Churdis. También es muy buena. Ok. Buena guitarra. Y la Blackout. Que es creo que también. La segunda más famosa. De este disco. Ok. Y bueno. Esta. Obviamente. Es con la cabra. Pero fue porque salió en una película o en una serie. ¿Verdad? Salió en 13 Reasons Why. Con razón. O sea. Yo cuando la escuché en esa madre. Dije. Uy. No. Saqué Shazam. Nunca había salido a Shazam tan rápido en mi vida. Eso sí. O sea. Yo sí. Sí. Con How to Meet Your Mother. Sí. Porque salió en la de Let Down the Rain. Salió en la de Let Down the Rain. Salió en la de Let Down the Rain. ¿Esperas es Radiohead? Sí. Sí. Pero sí. Esta canción de A Hundred Times. Es una de las canciones más románticas que he escuchado. Está brutal. Y pues sí. Es que no sé si es feliz o es triste porque es como decir que he tenido un sueño de estar contigo mil veces. Pero la canción es como de me quedé en ese sueño. Entonces no sé. Ahora tengo otro español. El Empty Offload. Música de fondo de Zoe. Que sorprendentemente es un álbum que suena muy bien. En un plug es mejor un plug. Bueno. Exactamente. Es que el en Irvana también es muy bueno. Pero este en español es mejor un plug. También tenemos el Café Tacuba. Pero bueno. Sí. Es verdad. Y es lista para escucharlo completo. O verlo completo porque también es en YouTube. Se tarda en empezar, ¿no? Es muy romántico todo. Casi todo. Mi canción favorita, Paula. ¿Tú viste el que me dijo que le podías poner el nombre que sea y aún así quedaba? Güey, ponle el nombre que sea cantándole y te juro que quedan todos. Sí. ¿El que tú pienses? Guadalajara. O sea, obviamente que sería Lupe. O sea, obviamente que sería Lupe. Lupe. No me... Sí, o sea, mira. Me olvides, Paula. Ponle Laura. No me olvides, Laura. O sea, queda para siempre, Paula. O sea, si es nombre de dos y la vas, queda a huevo. Ok, es un ejemplo bien raro. Bien subconsciente, pero bueno. Ah, sí, pero por ejemplo, es que es una muy buena canción, pero por ejemplo, la versión normal no me gusta. No, a mí tampoco me gusta. También la de Soñé, en la versión normal sí me gusta un poquito más. No, la de Soñé sí me gusta. Más la normal, pero a mí me gusta más esta, la del Unplugged. Sí, sí. La mayoría de las canciones de Zoe son tan les mejor en Unplugged. Sí, pero sí, es muy, muy, muy buena. Muy recomendable. Muy recomendable. Y obviamente la canción original que después nos sale en otro álbum, la vi rotos. Ah, bueno. Les iba a poner la de Soñé directo. También. Siguiente, para ir a un rápido, Born to Die de Lana del Rey. Video Games. Que para mí es un mejor trabajo hasta ahora también. Yo pensé que te iba a decir que era normal, fíjate Rockwell. No, a mí sí me gusta más este. Y ya reescuchando todo. Obviamente Summertime Soundness está ahí. Sí. No, sí se me gusta. La neta sí. No, sí, tiene las mejores canciones. Radio por ahí. My. Es que no me gusta de Roblesismo. A mí mi favorito de ella es Ultraviolence, pero por depresivo. Ok. Nada más. Dark Paradise. Obviamente Video Games. ¿Qué fue la que la catapultó? Bueno, con tu canción, Mientras Adnes. Sí. Y Born to Die. Y Born to Die. ¿Has escuchado esa canción en español? No. ¿Cantando? Está bien rara. Y voy con mi último en español. Vamos con Déjame llorar de Carla Morrison. Que para mí es también su mejor álbum. Esta mujer está brutal en este. O sea, está precioso este álbum. Que ya vino dos veces, como en dos años a Toluca y no la has visto. No la he visto. Como en dos festivales también no la has podido ver. Trista. Hasta la piel. Sí, es cierto. El otro día estábamos platicando de artistas que yo ya había visto, ¿no? No dijimos de Carla Morrison. Sí, esta sí está romántico, en verdad. Sí, bastante. Eres tú. Aquí está la de... No, no está la más popular de allá, ¿no? La de... Pero esta también es viernes, ¿no? Y para mí la canción que yo en lo personal bailaría en mi boda es Disfruto. Se usa la canción. Entonces. Es una canción muy bella, entonces este álbum entra totalmente. Luego tengo Heart to Imagine the Neighborhood Ever. Changing. Changing the Neighborhood. Es su canción. No es su mejor álbum. No. Todos sabemos cuál es. Que es The Bitch. Pero aún así tiene canciones muy buenas como Stop With Me. Bueno, que es más como de acoso, ¿no? Pero... Compas yo diría que es lo que más está... El coro me gusta. Nervous también. Sí, también. Sí, también. Compas. Ya se separaron, ¿verdad? Ya se separaron. No los puedo ver en vivo. Sí. Sí. Y es Carried Love, obviamente. I'm off to the city with me. Oh, fuck. Bueno, después de eso tengo... Sears After Sex de Sears After Sex. Así se llama el álbum. Es que no sé si es el más romántico, pero para mí tiene las canciones como de más peso. Es que es Sweet Apocalypse Sunset, así que con eso ya te habiendo... Esa, como ya dijo Apocalypse, también es una canción muy, muy... Bonita, la verdad. Cada vez que te fallas en el amor... Todo el mundo está haciendo esto, así que ¿por qué no nos puede? Es el que sigue. Es el que sigue. De Cranberries. Es el que sigue. De Cranberries. Que esta banda, no sé, nunca le agarré la onda. ¿Nunca le agarraste la onda? Es que nada más escuchaba Zombie Lingery, ya. Es difícil agarrarle la onda, no te mentiré. ¿Sabes a la cual estoy entrando ahorita? Talking Heads. Esa está muy mamadora para que... Está muy mamadora. Sí, muy mamadora. Sí, es como... Es que escuchas Talking Heads, ya tienes la atención de la gente. Put me down. Este sí está bien depresivo, eh. Nada más advierto. Son los padres del show, wey. Totalmente. I Will Always, que es un poquito más linda, si quieren. Linger. Esta es la que yo más conozco, aparte de la de Zombie. Adéntenle un poquito más para que lo viquen. Sí, yeah. Do you have to let it live? Waltzing Back es totalmente de una infidelidad, pero... Está muy... Dreams también la conozco. Pretty. Esta está linda. Y Dreams. Esta sí la he escuchado también, está muy bonita. Esta sí está muy, muy bonita. Esta sí. Esta, si les haría que mandar a alguien para decirle, me cambiaste la vida. Esa está. Y por último, mi número uno, no había más. A Rush of Love to Head de Coldplay. Se me hace uno de los discos más románticos. Heartbreak también al mismo tiempo. Sí. Y para mí es el mejor disco de Coldplay. Si no fuera por ti, Sky Full of Stars. Si no fuera... Si no fuera... Green Eyes, para empezar. Honey, you are a rock. A ver, Clocks no es de amor, pero si lo pones en perspectiva, tal vez sí. Y si te imaginas la escena en tu cabeza con tu pareja, pues sí. Bueno, la otra que sigue ya con eso. Es de superarte. También tenemos God Put a Smile Upon Your Face. Es muy linda y me plays. Polite. Que tampoco es tan romántica, pero es como de amor propio. No te descontrolar. Sí. Pero la canción de más bonita, hermosa, preciosa que tiene Coldplay es The Scientist, de lejos. Esa es... Son cinco minutos que duelen toda la vida. Entonces... Yo tenía tres opciones para poner de Coldplay en mi lista. Ok. Starshoots, X&Y y este. Pero para mí sí... Bueno, para mí sí. Es la ocasión que más he llegado en un concierto en toda mi vida. O sea, yo me doy ahora con el listo. Estuvo brutal. No te preocupes, regresan cada cinco años ellos. Bueno, no. Cada tres años ya. Pero bueno, vamos rápido con la última pregunta para cerrar este especial. ¿Hay alguna película que se te haga sobrevalorada de este género? Pretty Woman. La vi el otro día. No me encantó. No, me encantó. O sea, me gustó el papel de Yola Roberts. El vato me parece insoportable, no me cayó bien. Las escenas sexosas estuvieron como muy innecesarias. Entiendo que la chava sea una de la vida galante y tenga que haber esas escenas. Entiendo también por qué fue muy influyente en su época, pero no es la gran cosa. Fue disruptiva. Fue disruptiva, claro, pero no es la gran cosa. O sea, lo mejor que tiene es la escena donde está bailando la canción homónima, que es la de Pretty Woman, ¿no? Pretty Woman. Que obviamente después hay una versión mejor que es la de Van Halen. Yeah, me gusta muchísimo más. Y después están los compas de... ¿Cómo se llamaba esa banda bien rara que usaron el sample de esta? Whip It. Whip It Good. ¿No te habías dado cuenta? Tienes toda la razón del mundo. Escuchen. Esperen. Tiene toda esa misma corda. No te habías dado cuenta. Yo luego, luego que la escuché dije, pues la de Pretty Woman. Pero sí, o sea, no me encanta. Después de todos los chicos de los que me enamoré. Uno, dos y tres. ¿Cualquier película de amor en la que salga Noa Centinello? ¿Quién es Noa Centinello? El de allá. Y ese también se parece, pero no es el mismo. A ver, la película, la primera no tiene una mala premisa, pero entonces... Ay, es increíble. Como para sacar otras tres películas. No manches, Netflix, ya párenle, por favor. Y creo que van a sacar una serie y todo. No, no es la gran cosa, la neta. Ahí se cuenta la chica. Tiene cartas de los chicos que les gustó. Y alguien se las filtra a todas. Pero desde los seis, mamá. Ajá. Desde los seis años. Se los filtra a todos. O no sé quién se las filtra. Las terminan mandando a todos. Y se hace un desastre. Y se termina enamorando de uno que sí. Y no, es una jalada. La neta. Y después Mamma Mía 2. Porque no había necesidad de hacer la 2. Mira, la 1. Es buena. Es buena. O sea, las canciones de ABBA, de una u otra forma, son muy queer. Aparte, ya vi el musical y la película. Lo vi el musical que lo hicieron los del DEC. Entonces. O sea, deja tu Dancing Queen. O sea, está también. Es que es una. Está de Mamma Mía. Mamma Mía. Here we go again. Mamma. Mamma again. Mamma. How can I resist? Pero... A ver, esta es la segunda. Ni siquiera la grabaron en Grecia. Sale Cher por alguna razón. O sea, no. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Cher. ¿Sabes quién es Cher? ¿Quién es Cher? Es una famosa cantante ahí. Es la que está hasta la izquierda. ¿Ella? Ajá. Y aparte, la trama en la primera te la paso. Pero ahí se debió haber quedado. Entonces. También como The Winner Takes It All. Esa canción es muy buena. Mi favorita de ABBA es... ¿Lo de Angel Eyes? Sí. A ver. Sí sale en Nomea también, ¿no? Es que sí tiene un gran soundtrack. Parece un musical. O sea, es increíble. Y esta canción, que también, o sea, es como la parte más dramática de la película. Espera, ¿dónde se ha deudir? Ay, qué chido. La segunda es una jalada. No la vean. Terrible. No. La primera es buena. Pero hasta ahí. Ya. Después tú que tienes. Yo voy a empezar con Bajo la misma estrella. Es que en su momento la defendí. La vi en el cine. Claro, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo que tú la defendías a muerte. Sí. Pero ya la volví a ver recientemente. Y sí dije... ¿Qué es esto? Mátenme. Mátenme, por favor. ¿Cómo William Dafoe asultó a asultar en esto? ¿Sabías que sale William Dafoe? No me acordaba. No me acordaba. Wow. ¿Sabías que William Dafoe es el escritor que van a buscar a Holanda? Él es Ancel Ergo, ¿no? El que sale ahí. Ajá. Y después se redime con Baby Driver. Exactamente. A ver, es una película de terminales. Este. Oye, o sea. No. Es como, para mí estas películas, que son las de John Green, son como las películas de perritos. Para mí. Ok. No las veo porque sé que el mero propósito de la película es que acabas llorando. Y no me gusta eso. Entonces. Es que, ¿sabes cuál me gusta de John Green? Ciudad de papel. Esa sí me gusta. Esa me gusta porque el final es bueno. Porque la madre le dice, ¿por qué viniste? Yo no te pedí. Y el rato dice, ¿es verdad? Qué imbécil. Es un buen final. Pero en este caso sí. En su momento sí dije, está padre, pero ya las actuaciones ya están como extrañas. Realmente no es una buena película. Y no. O sea, sí. Entiendo que el libro era totalmente dirigido para adolescentes. Como yo. O sea, en ese momento sí era como de. Dios. Esto es literatura. Pero no. No es buena ya que la vean retrospectiva. Luego tengo Diario de una Pasión. Esta sí me van a linchar. No me gusta Diario de una Pasión. Ya la vi dos veces y no me gusta. No me gusta. No la he visto. No puedo opinar. Es que está. O sea, la premisa es linda y sale rengo. Pero básicamente es la historia de dosis de hijitos que están en un asilo. Ah, y lo van escribiendo todo, ¿no? No. Ella tiene Alzheimer. Se le va olvidando todo. Y le vuelve a contar toda su historia de amor. De jóvenes. Ella, de hecho, de repente lo deja. Y es cuando entra en su época chat. Se pone barba. Se pone mamado. Le hace una casa a ella. Como se la pidió. Regresa. Y le dice. Está padre. Pero ya me casé. Lol, qué bien. Sí. Y le dice. Órale. Va, va, va. Este. Pero no sé. No me gusta. Y al final. Según yo me dijeron. Al final lloras. Y yo no lloré en nada. Fue lo que me pasó con Titanic en su momento. Mi mamá me dijo. Es que lloras con Titanic. Es que a mí tampoco. Titanic. Yo sé que es una maravilla el cine. Pero. Es una maravilla. No puedo decir. Pero a nivel emocional. No me causa nada. Es que aparte todos ya sabíamos. Todos los que vemos Titanic ahorita. Ya sabemos que se moría Jack. Sí, sí. O sea. Es que la cultura pop y los memes. Obviamente. Ya sabes lo que va a pasar. Entonces ya no le quita mucho peso. Obviamente no entiendo lo que pasó. Al verla en el cine. Claro. Si lo vemos del modo en el que. Ya que es un viajero en el tiempo. No necesito. Pero verla en el cine. Supongo que sí. Cambia totalmente tu perspectiva. Y la otra. Ya dentro. Las feas feas after. Terrible. Terrible. Llevan como cinco de estas madres. Y Héctor Portillo se las voló todas. Se las aventó. Aplausos. Es la siguiente after. Son terribles. Son películas. Calientes a lo menso. Están llenas de sexos. Sin chiste. Este güey es un total patán. Y esta. Es una historia de Wattpad. La morra no se respeta a sí misma. De hecho esta. Esta historia fue la que escribieron para Harry Styles. Es un fanfic originalmente de Harry Styles. Y Harry Styles dijo. Ni mames. O no. El único en el que sí quiso fue el de My Police Man. Que salió peor. Sí. Pero bueno. Esa no la puse aquí. Porque no está sobrevalorada. Todos saben que es horrible. Pero está. Porque hay gente que yo digo. No. Los libros son buenos. No son buenos. Son. Siguiente. A dos metros de ti. Uy. Tengo una buena idea con esto. Que un día estaba en mi compu. Estaba jugando tranquilo. Y escuchó. Y yo de. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Es que. Y yo de. No manches. Y después la vi. Y dije. Que no. La gran cosa. Coles Pros es un mal actor. No es bueno. A mí no me gusta. A mí me encanta en Saki Cody. Pero hasta ahí. No. Sí. Porque estaba en morro. Pero. ¿Has visto el chiste de. De Saki Cody. De. De los sueldos. De los sueldos de los hombres. Sigan así chicos. Está avanzado. A ver. Hay una parte de Saki Cody. Rápido. Donde. Hay un chiste. En el que dicen. En el que. Está su compañera. Y le dice. Que es David Ryan. De hecho. Que es David Ryan. La esposa de. De Josh. Traterista de. De 21 Pilots. Y ella dice. Hay un reporte que dice. Que los marineros. No sé dónde ganan. Un 40% menos. Que los. Que los. Que los hombres. Ganan un 40% más. Y así. Venga chicos. Eso es todo. Vamos por el otro 20. O sea. Pero eso es algo. Que ahorita. Está súper cancelado. Pero. Está muy claro. Pero a las nuestras. Estás horrible. Ni siquiera. ¿En qué acaba? ¿Sí se tocan? ¿Se mueren? Sí. Se tocan y se mueren creo. Ok. O sea. Se tocan y se mueren. Creo que sí. Pero es una enfermedad muy tonta. Entonces es como. No sé. Es una enfermedad inventada. Creo que sí. La verdad no sé. O es una muy drástica. Que lo llevan a extremos así. Entonces. Ok. No sé. Mala. Y por último. El estando en los dedos. Ay no. Y estas y las vi las tres. La actriz. Mira. No sé cómo es terrible. Porque después sale en Bullet Train. Feo, feo, feo. Le encuerdan cada dos minutos. Por cualquier tontería. Y este güey. Creo que fueron las primeras películas. De Jacob Elroyd. Que es este güey. Ah ese es Jacob Elroyd. Jacob Elroyd. No. Esa fue su. Su inauguración. Ya en Euphoria. Entiendo que dar un respeto. Y ahorita ya con. Con Priscila. Con Priscila. Ya está en otro nivel. Con Saltborn. Así ya. Ya se vio. Pero en ese momento. Muy malas las películas. Muy muy malas. Y no. En verdad son. Son de los besos. Sí. Dios. Parece yo sin vivero. Con ese peinado. Jacob. Está sobrevaloradísimo. Esta madre. Son malas. Las tres son malas. Son horribles. No las vean. Pero bueno. Pero bueno. Después de esta pequeña intervención. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado. La otra mitad. El especial de. 14 febrero. Como ya ven. Teníamos mucho de qué hablar. Teníamos mucho de qué hablar. Y pues nada. Díganos en comentarios. Cuáles son sus películas favoritas. Si están de acuerdo. Sus álbumes favoritos. Sus álbumes. Canciones también. Se pueden dar canciones. Por individuales. Si alguno de estos álbumes les gusta. Y si los van a escuchar. Si creen que estas. Están sobrevaloradas. O les encantan. También es valioso. Así como a mí. Que este vato ya me está poniendo a escuchar. Album de Salud Inútil. Para los videos. Pues ustedes también. Ponganse a escuchar. Album de Salud Inútil. Escuchen al albunes. Vale la pena. Van a tener. Tema de qué hablar. Bueno. Quién sabe. Tal vez si no encuentren a alguien. Que llegue y les pregunte. Oye. Has escuchado el álbum. Homónimo. De The Cronberries. Pero pues. Aún así. Nada. Sigan con este mes del amor. Si tienen con quién. Sigan compartiendo su amor. Recuerden. Si quieren explotar de amor por alguien. Háganlo mientras sea correspondido. Exactamente. Todo correspondido. Recuerden. Y pues nada. Como es febrero. Pues ya saben. Den agarrones. Siempre siempre. Con consentimiento. Entonces pues nada. Esto fue el lavadero. Donde sacamos los cepillos al sol. Y nada. Les mando un abrazo con agarrón. Bien bien condensado. Sigan pasando un muy muy bonito febrero. Esto. Esto estuvo lindo. Gracias por acompañarnos en estos dos videos. Especiales de 14 de febrero. Tengan un muy bonito resto de semana. Y nos vamos a ir el viernes con otro video random. Bye. Bye. Hacen el pañanito así.